Primero de todo, agradecer las intervenciones tanto de Nieves como de Rocío. Creo que son frutos de un trabajo impecable por parte de esta delegación, desde su equipo técnico y profesional, también, evidentemente, con la complicidad del anterior delegado, al que yo vengo supliendo. Viene un trabajo de largo, bien hecho, impecable, con todos los agentes sociales, entidades, profesionales, que han participado para tener un plan. El otro día, el pasado diciembre, en la asamblea de entidades que aprobamos este plan para llevarlo a pleno, nos felicitamos todas y todos y dijimos, bueno, ya tenemos un plan. Ahora queda la segunda parte, que creo que no es menos importante. Una vez que se ha hecho este trabajo impecable de participación por parte de todas y todas, queda ponerlo en marcha, darle conocimiento a la ciudadanía, a las diferentes entidades, hacerle un seguimiento, muy importante ese seguimiento, y el cumplimiento del mismo, donde también reflejamos demandas históricas, ¿no?, por parte incluso de esta delegación como el 07, ¿no?, que menos que un 07 de este presupuesto municipal vaya para aliviar, vaya para transformar esos problemas globales que también nos afectan aquí a lo local, ¿no?, que no están tan lejos, ¿no?, que también están aquí en nuestra ciudad. Tomamos este plan como un reto de puesta en marcha. Creo que por parte de todas las entidades y agentes sociales de esta ciudad hay suficiente corresponsabilidad y seriedad para tenerlo en marcha y para ponerlo en funcionamiento. Y, bueno, pues simplemente pedir, como han hecho ya las entidades, como no puede ser de otra forma, pues, bueno, por la aprobación, por unanimidad y agradecernos que todas y todos, pues, vamos a tener un plan que se va a aprobar aquí en este pleno unánimemente y creo que eso es un valor a tener en cuenta hoy en día. Gracias.